Cientos de maestros de distintas escuelas del Distrito Municipal de Zambrana realizaron una asamblea para exigir al Ministerio de Educación la solución de problemas que aseguran entorpeza en el proceso educativo en esa zona. Lauri Reyes nos cuenta. Los maestros y maestras reclaman varias reivindicaciones en las que se encuentran aumento salarial, transporte, traslado, aumento de tandas, nombramientos, entre otras. Hay maestros que no pueden llegar a su centro, pero hay otros caminos que están muy difíciles de llegar, que nadie puede llegar. Quizás no estamos pidiendo que lo trasladen ahora mismo, pero sí ahí viene un nuevo año escolar. Pero se han olvidado de la zona de nosotros. Nosotros estamos viajando en un automóvil, en una guagua, que lamentablemente en cualquier momento cualquier maestro se va a caer de ella, porque el piso está totalmente podrido. Si tú pides un traslado o tú quieres que te completen, te dicen que tú tienes que tener cinco años en servicio. Sin embargo, tengo de cuenta sabida que hay personas que tienen menos cantidad de años y la estrategia que utilizan es que te bajan a una tanda extendida, entonces ahí es para completarte. A los diversos reclamos de estos profesionales de la educación, también se sumó la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Estamos preparados para enfrentar a las autoridades en el terreno que ellos entiendan y las circunstancias así lo determinen. Desde el municipio de Cotuí, Dauri Reyes, NCDN.